¿Qué es el terricidio? El terricidio es un concepto que hemos construido y apañado y tratado de, y lo estamos haciendo, tratando de viralizar, que plantea el crimen de los estados, nación y de la corporocracia para el asesinato de la tierra. Entonces, como pueblos indígenas creemos en la existencia tridimensional de la vida, hay diferentes planos de existencia, hay diferentes formas de vida que hoy están amenazadas de muerte por los gobiernos terricidas, por las empresas terricidas, por la corporocracia. Entonces planteamos que hay un plano que es el plano tangible, que es el mundo tangible, donde está lo que hoy se llama medio ambiente o los ecosistemas, estamos nosotros, y ese se está contaminando, se está destruyendo de a poco por el extractivismo depredador, el destructivo de este modelo de desarrollo, de este modelo económico. Luego también tenemos el plano perceptivo, que es el de las fuerzas energéticas, energéticas, de los Nien, decimos los Mapuche. Esas energías son las que constituyen la vida, la esencia de la vida, son las hacedoras del círculo en la vida. Esos Nien están en diferentes espacios, que nosotros le consideramos espacios sagrados y que hoy están bajo alambres latifundistas, hay megas proyectos extractivistas allí. Sería como que nuestros templos en donde nos encontramos para dialogar con la fuerza de la naturaleza, están siendo saqueados, están siendo contaminados, profanados y destruidos. Entonces, también consideramos que esos son crímenes, que deberían ser crímenes de la deshumanidad. Finalmente, el plano de los pueblos, de la cultura. Pero no cualquier cultura, sino las culturas oprimidas, las culturas que han practicado durante miles de años una relación armónica con la Tierra y que hoy, lamentablemente, están siendo eliminadas. Hay un genocidio silencioso que está arrasando con pueblos indígenas en todo el mundo y, en particular, los pueblos que son guardianes de los territorios en conflicto por el extractivismo. Entonces, el terricidio son prácticas criminales, genocidas, contra los distintos niveles de existencia y de vida. Creemos que ese concepto, el terricidio, tiene que convertirse en una tipificación penal donde se pueda criminalizar, juzgar y penalizar a los terricidas, ya sean estos gobiernos, ya sean estas empresas.